Abad Tienes la velocidad de la luz Cuando encuentras el mal siempre cambias tu cuerpo a vital Tienes armas secretas gigantes pero te vencerán Abad, eres justiciero Abad, saltas hasta el cielo azul Con el movimiento de tus puños me conviertes en un gigante robot Tienes armas secretas gigantes pero te vencerán Tienes armas secretas gigantes pero te vencerán Cuando encuentras el mal siempre cambias tu cuerpo a vital Abad, tienes armas secretas gigantes pero te vencerán Abad, eres justiciero Abad, saltas hasta el cielo azul Abad, saltas hasta el cielo azul Por el movimiento de tus puños te conviertes en un gigante robot Abad, saltas hasta el cielo 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 Gracias por ver el video.